Hola a todos. No os preocupéis que no me había olvidado de esta sección, pero necesitaba encontrar una película que de verdad lo mereciera. Y mirando el calendario, me he fijado en el 5 de noviembre. ¡Qué mejor oportunidad para comentaros una gran película! Y una de mis favoritas, V de Vendetta. Además, me parece apropiado dada la situación mundial y la necesidad de libertad en todos los ámbitos, incluso en el de pensamiento. Vamos pues con la película. Como siempre, primero un poco del argumento para aquellos que estén algo perdidos o no lo hayáis visto. La película nos presenta un futuro, espero que ficticio, donde Inglaterra se encuentra sumida en un estado totalitarista, o el tercer reis. Es decir, sin libertad de prensa, ni de información, ni individual, ni de reunión. Sin ninguna libertad. Todo, absolutamente todo, está controlado. Los productos que se consumen, el arte que se permite ver, para que la gente no tenga sentimientos muy fuertes. Está controlado hasta el tipo de parejas que se permiten. Por supuesto, también hay un toque de queda. Y es ahí justo donde comienza la película, con una mujer saltándose ese toque de queda. La descubre la policía, por llamarlos de alguna forma, que tiene una autoridad plena. Y es rescatada por un personaje singular, mi querido V. Tras un discurso genial de presentación, se la lleva a que será el primer espectáculo de una larga lucha por abrir las mentes de la sociedad y destruir al gobierno opresor. Tras esto, hacen llamamiento a toda la sociedad a que abran los ojos. A que piensen sobre la culpa que tienen ellos mismos por haber permitido todo eso. La verdad es que es una de las mejores partes de la película. Y te hace pensar, ¿hasta qué punto estás dispuesto a entregar todas tus libertades por el miedo a un enemigo invisible, como puede ser una epidemia o armas de destrucción masiva? Bueno, V les propone que si de verdad quieren hacer algo por cambiar todo eso, se reúnen con él un año después, el 5 de noviembre, frente a las puertas del parlamento. Por circunstancias del destino, que tendréis que descubrir viendo la película, los dos protagonistas se reencuentran y deben permanecer un tiempo en compañía del otro. Tiempo que sirve para hacernos una idea del propósito de V. Durante ese año se nos cuenta cómo surgió realmente V, por qué hace lo que hace y con qué fin. El desenlace llega cuando pasa el año. ¿Qué ocurrirá? ¿Se salvará la sociedad de ser sometida? ¿O, por el contrario, se acabará definitivamente con los ideales? Esa es una cosa que os dejo a vosotros para que la descubráis con la película. Esta película merece la pena verla. A mí personalmente me encantó. Sus directores, los hermanos Wachowski, Lana, antes Larry y Andrew, ya nos habían hecho plantearnos algunas cosas con la trilogía Matrix. Pero en este caso optaron por adaptarnos a los cómics que ambos reconocieron leer y que les gustaba mucho. No puedo opinar sobre la adaptación cómic-película, ya que no he tenido el placer de ver los cómics en profundidad. Mi opinión, independientemente del cómic, es decir, solo como película, es que tiene dosis de acción y momentos de relax para el espectador, que te sirven para hacerte pensar un poco sobre lo que has visto. Tiene una trama principal muy fuerte, que se plantea al principio y no se desvela nada hasta el final. Pero también cuenta con pequeños argumentos, pequeños personajes secundarios, que le dan un carácter para que no sea la típica película que te cuente una historia. Esto sirve, por ejemplo, para meternos más dentro de esas posibles situaciones futuras, que nos identifiquemos con todos los problemas que hay, con las dudas que se presentaría en esa situación y cuestionarte cómo has llegado hasta ahí. Personalmente, y ya digo que es solo mi opinión, que para el gusto los colores, me gustó mucho el hecho de que expliquen cómo el gobierno ha logrado llegar hasta ahí. Nadie se plantea que mañana nos digan a todos que nos protegen a cambio de su misión, que digamos que sí a todos. Tiene que haber algo que provoque que no tengamos alternativa, o que nos sintamos indefensos o acorralados. El hecho de que se presenta al gobierno como un manipulador, un mentiroso que es capaz de matar a su propia gente solo para difundir miedo y así tener al resto en la palma de la mano, me gusta. Y no me gusta porque sea una gran idea, sino porque plasma mucho lo que pasa hoy en día. El 11-S, la guerra del Golfo, Bin Laden, las ya mencionadas armas de destrucción masiva, ¿no suena? Debido a esos acontecimientos, en Estados Unidos se aprobaron leyes que privan de libertad a los ciudadanos, que de otra forma no se hubieran podido aceptar. Pero no nos vayamos por las ramas. Eso ya es una reflexión que cada uno tiene que hacer con lo que ven sus ojos y con lo que nos dicen que tenemos que ver. La película está llena de símbolos. Por un lado nos encontramos toda la lamentación con alrededor de la fecha del 5 de noviembre, en referencia al suceso ocurrido en 1605 y en el que un grupo de católicos fueron detenidos y ejecutados por intentar destruir el parlamento del Reino Unido, con el objetivo de matar al rey Jacob I y acabar así con las persecuciones religiosas. Vamos, una revolución de la época. La máscara que lleva V es una referencia al que desanqueó de nuevo ese primer intento de revolución, Guy Fawkes. Me resultó curioso también que al no ver nunca el rostro de V, tapado siempre por la máscara, por motivos que explican dentro de la película, cada uno puede ponerle una imagen. Y no solo eso, sino que además el sentido de la máscara cobra más fuerza. Porque lo asocias todo el rato con los diálogos. Cada vez que ves esa máscara, piensas en lo que te dice, en cada imagen de la película. No solamente al hecho de ser un símbolo de revolución, sino que le da rasgos humanos, que se le atribuye más valor. Quizás por eso el grupo Anonymous la haya elegido para su intento de revolución. Debajo de esa máscara está el actor Hugo Weavins, al que sí que podemos reconocer en otras películas como Matrix, por ejemplo, haciendo de la gente Smith, o en el Señor de los Anillos, haciendo del Padre de Darwin. Bueno, en el papel de la chica tenemos a la cada vez más impresionante Natalie Portman. A mí esta chica cada vez me gusta más. Y además le da un carácter al personaje de, al principio de una chica suave, despreocupada hasta ese momento de todo, y que después se vuelve fuerte y valiente. Lo cual era necesario para la película, y no todo el mundo hubiera podido hacer igual. Si tuviera que quedarme con alguna de las escenas de la película, me costaría mucho y casi que no podría. Ya he dicho que es una de mis favoritas y me gusta el conjunto. Pero haciendo un gran esfuerzo, voy a mencionar dos. La primera es el discurso que da por televisión V, para hacer pensar a todos sobre qué están haciendo y qué pueden llegar a hacer para cambiarlo. Sin palabras. Esto tendría que emitirse en la tele y no tanto sálvame. La otra escena es cuando Evie lee una carta que se encuentra y por fin lo entiende todo. Entiende qué es lo necesario para hacer lo que se tiene que hacer. Y ahora, como sé que os gustan mucho las curiosidades de películas, os traigo algunas. Por ejemplo, Hugo no fue el primer actor pensado para interpretar a V. Os recuerdo que no es físicamente muy destacado su papel, por decirlo así, porque siempre lleva una máscara, siempre está cubierto. Pero sí que en movimientos y a la hora de lenguaje es necesario un actor bueno. El papel le llegó de rebote cuando en Jace Queroz, a quien podemos ver en Solomon Kane, abandonó el proyecto. Tampoco para Natalie Portman fue fácil hacerse con el papel, ya que fue elegida por encima de otras actrices, como por ejemplo Scarlett Johansson. El equipo de miniaturas estudió la arquitectura de los edificios que iban a representar para encontrar la manera más realista de hacer las explosiones. La maqueta, por ejemplo, del Parlamento del Big Ben medía 9 metros de altura por 13 de longitud, vamos, para tenerlo en el salón. Se tuvieron que confeccionar unas 500 capas, sombreros y máscaras para la secuencia final, que por cierto pone a los pueblos de punta. Para esa escena además intervinieron alrededor de 900 extras y dos tanques militares. Otra curiosidad. En una escena de la película aparece una escultura con fichas de dominó. Es una escena muy simbólica porque representa que para caer a un gobierno tienen que caer antes todas las fichas que lo componen. Bueno, pues para esa escena en concreto se usaron 22.000 fichas para la caída del dominó. Además fueron colocadas por cuatro profesionales en unas 200 horas. Menudo coñazo. Sí, habéis oído bien. Profesionales sin colocar fichas del dominó. En cine hay profesionales ya para todo. Natalie Portman confesó que esperó impaciente el momento de afeitarse totalmente la cabeza para algunas escenas de la película. Y afirmó que era una cosa que siempre quiso hacer y que este papel por fin le dio la oportunidad de cumplirlo. Y hasta aquí os dejo el comentario. Os recomiendo que veáis la película, no tiene pérdida como siempre. Y como despedida os dejo un fragmento de la película para que vayáis abriendo boca. Una de las partes que más me gustan, por cierto. Y os veo el próximo 5 de noviembre. Bye, bye. Buenas tardes, londres. Permitid que, primero, me disculpan. El canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria. La seguridad de lo familiar. La tranquilidad de la monodonía. La vida sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos cinco minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Ahí claro está a personas que no quieren que hablemos. Sospecho que, en este momento, estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder, Sables. Mierda. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y, si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo, en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y os convirtáis en sus... Necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad se ha dicha. Si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros. Y presas del pánico acudisteis al actual líder, Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz. Y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Inspector, ya casi está. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí a Lowe Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras. Son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno entonces, os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.